Claro, y si te toca cara a cara con Flor, con tu ex, te la vacas bien, ¿por qué te dirías? Cualquier cosa va a estar bien. Viste que esas cosas acá pasan en el show y es como bueno. No, cualquier cosa va a estar bien, son todos participantes y hay que... ¿No nos charlaron a eso? ¿No se cruzaron en el pasillo y dijeron, che, si no toca, nada? ¿Qué vamos a hacer si no toca? Bueno, mirá. ¿Me va a recontraganar? Para la gente va a estar buenísimo, te digo. ¿Pero no te pondría un poco más nervioso eso? Con eso, qué sé yo, no sé, no me lo puse a pensar, pero nos llevamos tan bien que, no sé, le deseo lo mejor. Y el otro día me dijiste que entre las posibilidades de enfrentarte con alguien y te gustaría con Charlotte, se fue Charlotte, o sea, la yetaste. O sea que ahora entre las que quedan, ¿quién elegirías? Si tenés que elegir una. Para una semifinal. Me gustaría ir contra Maca y Ferdinque. Una semifinal linda. Es más igual. ¿Esperaste mucho el homenaje? La verdad que sí. Es algo que me atraviesa en lo personal. Y hubo muchas situaciones de esta semana, el proceso de laburo, que me movilizaron mucho al grupo, bueno, porque hizo un montón. Y nos hizo prender. Así que va a estar bueno. ¿Qué les pasa con Flor? Que están como ahí, o sea, falta una semana y dicen, no, no, ahora, o sea, del principio quieren ganar, pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca, bien lo dijiste vos, la verdad que estamos más comprometidos que nunca. Tenemos muchas ganas. Ahora con lo que tenemos que repetir, si es que llegamos a las seis finales, vamos a potenciar todo lo que hicimos en cuanto al maquillaje, al vestuario, los trucos también. Así que nos estamos rompiendo el alma, pero va a valer la pena porque, nada, lo disfrutamos mucho y es un placer laburar con ellos. ¿Les pasa que no duermen de nervios? Sí, no. De verdad, y encima también estamos hallando hasta altas horas de la madrugada también y nos encontramos re temprano, ¿viste? Con Flor también hacemos pijamada, todo, porque no nos queda otra. Todo. Sí, 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 esa fue. Hola, Julieta Puente. Como que no queda nada ya. Yo acá estoy con mis hijos. Y de repente tuvimos un patrillazo con Fefi. Con Fefi. Con Fefi. Este es el futuro, ¿viste? Acá están los Fefitos, van a bailar. Pará, el otro día ya no dijo que no al casamiento, dijo, ve, te podés sorprender. Sí, 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 uno nunca sabe las cosas que te va a terminar haciendo, así que bueno. Por ahora estamos muy concentrados, vamos a bailar el homenaje con ellos, cuatro bailarines invitados. El señor Fernando Adente y estamos por probar todo. No, aparte, es la última semana. O sea, es todo o nada, Julio, porque es la última. ¿Se entran los nervios ahora o no? Y sí, obvio, más que nunca, porque es la última. Así que después de esto, si Dios quiere, se le cruzó mal. ¿Qué hace? ¿Qué? Veo, digo, ¿quién está ahí tirado? Lo que resulta ser que empieza a generar un problema en la cadena o en la rodilla. No pasa. No pasa. No pasa. Pero aquí no pasa. Lo que son las partes más de la rodilla. No pasa.